¡Buenas chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo del Fortnite. En esta ocasión, gente, os traigo los nuevos drops de la nueva Fortnite Champions Series de esta temporada número 1 del capítulo número 4. Aquí estaríais viendo, gente, pues todos los drops que podemos conseguir, pues, en esta ocasión, en esta temporada. Así que, como siempre, os voy a indicar cómo conseguirlos, cómo lo tendréis que hacer, dónde podéis hacerlo, toda la información, como siempre. Antes, pues, os dejo el código de mi canal, ROESCON2SYT, por si alguien quiere comprar alguna cosita en la tienda de objetos del Fortnite, que de esta forma, pues, me ayudaríais muchísimo, chavales. Y, nada, si os gusta el vídeo, os gustan las recompensas, os ha servido la ayuda, dejar vuestros me gustas, suscribiros al canal y compartir el vídeo. Bueno, amigos, pues, en esta ocasión, pues, los drops de la Fortnite Champions Series son estos de aquí. Son recompensas totalmente gratis, ¿eh? Las podremos conseguir, pues, simplemente viendo, pues, algunos directos con drops activos, con recompensas disponibles. En esta ocasión tenemos, pues, como veis, un graffiti. Una novedad que tenemos un banner, un estandarte de la Fortnite Champions Series, lo cual está bastante guapo, porque lo podremos combinar, pues, con algunas cositas personalizables, algunos escuditos personalizables, etcétera, mochilas. Luego, la mochila esta azul, que sería una nueva mochila. No es un nuevo estilo, sino que es una nueva mochila. Luego, un emoticono, el de Gigi, este de aquí, de color rosita. Y luego la pantalla de carga, ¿vale? Estas recompensas, pues, todas juntas no las podremos estar consiguiendo, sino que están divididas en distintas semanas. Pero, os hago este vídeo, ¿por qué? Porque ya nos han anunciado que a partir de este fin de semana, pues, ya tendremos disponible alguna de estas recompensas, ¿vale? Si queréis saber la fecha exacta, pues, simplemente tenéis que entrar aquí en el Fortnite, en competición. Y aquí, como veis, dentro de dos días ya nos indica que, pues, habría la semana número uno de la Fortnite Champions Series del 2 al 5 de febrero. Entonces, el fin de semana este, como que desde el viernes, sábado o domingo, ya por estar viendo, simplemente, algunos directitos a través de Twitch, YouTube incluso, o incluso dentro del Fortnite, ¿vale? Durante ciertos minutos, pues, vais a poder estar consiguiendo, como os digo, algunas recompensas. Cuando estén activas ya os subiré por el canal, pues, la recompensa exacta que podéis conseguir en esa semana, ¿vale? Pero, bueno, aquí, como veis, la semana número uno ya empieza este fin de semana. Luego, la semana número dos, que también tendremos, pues, otras recompensas. Llegaría, o sea, va del 9 al 12 de febrero. Luego, la semana número tres, del 16 al 19 de febrero. Luego, la semifinal, del 25 al 26. Y luego, la final del 3 al 5 de marzo, ¿vale? Obviamente, pues, supongo que en las semifinales ya tendremos todos los drops. O incluso podría ser que dejaran alguno para la final. Si queréis saber el horario exacto, gente, simplemente entrar aquí, ¿vale? Y veréis el horario en vuestro país, aquí en España, en Europa, es de 7 a 10, ¿vale? Bueno, en fin. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Pues, lo primero, gente, muy importante, como siempre, iros directamente aquí en la página de Epic Games. Os lo dejo todo en la descripción del vídeo, ¿vale? No, tranquilos, que como siempre lo tenéis todo. Entonces, tenéis que ir aquí en vuestra cuenta. Yo os recomiendo que lo hagáis. Aunque ya tengáis vuestra cuenta vinculada de Epic Games con Twitch, yo os recomiendo que lo hagáis otra vez por si acaso, ¿vale? Os vais aquí en aplicaciones y cuentas. Os vais a cuentas. Y aquí tendríais que ver, pues, como veis, la plataforma de Twitch. Entonces, únicamente lo que tendríamos que hacer es estar vinculando nuestra cuenta de Twitch. Yo ahora mismo la tengo desvinculada, pero bueno, simplemente lo conectáis o si ya lo tenéis, pues, lo desconectáis, lo volvéis a conectar, ¿vale? Y una vez lo tengáis vinculado, pues, ya el día que empiece todo esto, pues, tendréis que iros en, por ejemplo, la plataforma de Twitch. Aquí os dejo el enlace con todos los canales que están en directo del Fortnite y tendríais que fijaros con los canales que tengan los drops activos. Entonces, pues, simplemente tendríais que entrar, ¿vale? Y fijaros bien porque en el chat cuando entréis, ahora mismo no están los drops porque estoy haciendo el vídeo antes, pero aquí os saldrá. Justo aquí os saldrá, pues, la recompensa es esta. Dale aquí para ver tu progreso. Le tendréis que dar y tendréis que estar pendiente todo el rato del progreso, de los minutos que estéis viendo esto de directo. Y al cabo de esos minutos, pues, luego ya tendríais que iros en vuestra biblioteca, ¿vale? Donde tenéis todo el tema de los drops, las recompensas y estar canjeándolas. Es muy importante que las canjeéis, porque si no, no os darán nada. No podréis estar consiguiendo nada, ¿vale? Habréis completado el progreso, pero no, si no lo canjeáis, si no lo reclamáis, no os lo van a dar. ¿Vale? Por esto lo tendremos que hacer, insisto, en estas próximas semanitas. Si no lo queréis hacer por Twitch, deciros que también lo podéis hacer a través del Fortnite. ¿Vale? ¿Cómo? Pues a través de este código que os voy a dejar también en la descripción del vídeo. Este es el mapa de aterrizaje de leyendas. Y entonces, una vez esté, pues, los directos activos, al menos el directo oficial del Fortnite, a través de este mapa, que hay una pantalla gigante, pues, podréis estar viendo estas retransmisiones. Y también, al estar durante tantos minutos, supongo que 20, 30 minutos, para una recompensa, luego quizás, pues, 40 minutos o quizás una hora para otra, pues, también podríais conseguir todo esto que os estoy mostrando. Todos los drops, ¿vale? Así que, bueno, yo os dejo por aquí todas las opciones, todos los métodos. Así que nada, chavales, eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Si tenéis alguna duda, pues, comentadlo por los comentarios. Y nada, si os ha servido de ayuda, dejar vuestros me gustas, suscribiros al canal, compartir el vídeo. Nos vemos en el siguiente. Chau, chau, un placer. Nos vemos. Chau. 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 Gracias.